AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ, MIS AMIGOS, LISTOS PARA ESTE PRÓXIMO CASO DEL DÍA DE HOY, QUE VAMOS A RECIMIR CON LA CITA DE LA ESCRITORA FRANCESA MARQUESA DESABLE, QUE DICE, NADA ES TAN PELIGROSO COMO UN BUEN CONSEJO ACOMPAÑADO DE UN MAL EJEMPLO. PIENSEN EN ALGO QUE A USTEDES LE HA PASADO QUE ES ASÍ. A MÍ YO RECUERDO COSAS, POR EJEMPLO ESTE ME DECÍA, NO FUMES, ES MALO, FUMAR ES HORRIBLE. Y ENTONCES TÚ SABE, EL BUEN CONSEJO, MAL EJEMPLO. RECIBAMOS AL CASO, QUE PASEN LOS LITIGANTES. LO MÁS GRANDE QUE TENGO EN MI VIDA ES A MI HERMANO, Y VENGO A QUITARSE A ESTA MUJER QUE ES UNA PERRA. YO NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE CREAR A MI HIJO, ME LO QUITARON DE ESE CHICO. Y YO NO VOY A PERMITIR QUE ME LO VUELVAN A ROBAR OTRA VEZ. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. Alejandro, ¿Quién es Mercedes, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Pues Mercedes es la madre de mi hermano y vengo a pedir su custodia. ¿Es de tu medio hermano? Exacto, es mi hermano de parte de padre. ¿Por parte de padre? Le cuento, doctora, mi padre murió hace un año, pero nosotros, mi madre murió también desde que yo era muy pequeño. Me crié con mi padre y él era una persona muy fuerte y me tenía como que de obligado a presionar a ser un macho, ser bastante hombre. Y yo realmente, pues, me iba más educado, más respetuoso, entonces... Mira, mira las cosas que dice la gente. Como si un hombre no pudiera ser respetuoso y educado. Tú lo que me estás tratando de decir es esto. Tu padre le gustaban los hombres rudos. Exacto. Y tú eres un muchacho afeminado. Tú eres delicado. Se puede decir que sí. O sea, aquí estaba el tema. Eso no tiene que ver con respetuoso y educado. Tiene que ver que a tu padre le gustaban los tipos... No, no le gustaba tu estereotipo. Ok, continúa. Pues él, como no le gustaba mi estereotipo, como usted menciona, me obligaba a que fuera más macho y, pues, quería que yo estuviera con mujeres. Tanto así que me obligó a embarazar una dama. Ahora mismo yo tengo un hijo de dos años. Él, como eso, historia... Pero, ¿cómo es que te obligó? Sí, doctora, él ahora mismo consiguió a una prostituta y nos llevó un cuarto, nos encerró y quería que yo forzarme a estar con esa dama cuando yo no quería ni tocarla. Tanto así que él entró y me dio y todo y me obligó a embarazarla. Tuvo ese momento con esa mujer y tengo ese hijo. Ella, obviamente, como es una prostituta cualquiera, no podía encargarse de él. Yo me hice responsable de mi hijo y... ¿Qué edad tienes tú? Yo, 18 años. ¿Y tienes un niño de dos años? Sí. ¿Y has venido a pedir la custodia de otro niño que tiene qué edad? Tiene 12 años. Es mi hermano. ¿Qué es tu medio hermano? Sí. Entonces, vengo a pedir la custodia porque esta mujer que está aquí no ha estado para nada en su vida y ahora, después de tantos años, viene a pedir su custodia cuando mi padre fallece. ¿Después de cuántos años estuvo fuera en la vida de su hijo? Bueno, toda la vida, básicamente. O sea, los 12 años del niño, básicamente, ella no estuvo involucrada en la vida del niño. Correcto. Lo que lo veía era como... Sí estuve involucrada. Sí estuve involucrada. ¿Cuándo? ¿Una o dos veces al año? Eso no es estar involucrada. Eso no es ser madre como tal. Ok, pero bueno, vamos a decir que las circunstancias de la vida llevaron a que ahora tu medio hermano tenga que ir a vivir con su mamá porque su padre está muerto, ¿no? Murió hace un año. Ok, ¿cuál es la objeción ahora de que el chiquillo viva con su madre? Pues porque lo está mal educando. ¿En qué sentido? No, no, ella no se está encargando bien de él. Yo recibo noticias ahora mismo de la escuela que él se pasa tocando a sus compañeras, les pasa dando nalgazos. Es niño, doctora, es normal. No, señora, no diga eso, no es normal. Eso es normal. No, señora. ¿Cuándo los niños hacen eso? Ellos son niños, así piensan. Ellos piensan que eso es normal, doctora. Eso no es normal, eso es una falta de respeto. Es normal, son niños, son niños, es normal. Es un niño de 12 años. Uno no puede criarse de esa forma. Ella dijo que es normal que un niño de 12 años le dé nalgadas a sus compañeras. Ella dice que es normal. Sí, doctora. Eso no es normal. Yo... Ah, no, pero ya yo tengo un problema en este caso. Es un problema serio lo que tengo porque aquí me parece que la normal eres tú. Así se llevan los niños de ahora a la escuela. Ya no voy a seguir hablando con ella. Continúa hablando tú. Bueno, doctora, yo como me estaba encargando de mi hijo de dos años, tuve que alejarme un poco de mi hermano y no tenía tanto contacto con él. Cuando logró tener un tiempo para acercarme a él, yo bien preocupado a él, pues le pregunto cómo está tu vida con tu madre y tu nuevo padre. ¿Hace cuánto que vive con ella? ¿Un año? Alrededor de un año. Desde que mi padre falleció. Entonces, como mi hermano se expresa mucho ante dibujos, yo le pedí que me expresara qué es lo que él está viendo en su casa, cómo le va en la escuela, qué es lo que le están enseñando. Y yo tengo aquí una evidencia de qué es lo que le están enseñando en su casa. Yo quisiera saber, doctora... ¿Pero qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué hace un niño de 12 años con esa representación? ¿Pero qué es eso, doctora? Si yo no lo he visto, yo soy la madre. Pero, Ignacio, aguántala ahí, aguántala ahí. Acércate aquí como una persona civilizada. O sea, relájate. Pero yo necesito ver eso. Yo te la voy a enseñar, relájate. Oye, esto fue un dibujo que tú le pediste a él que hiciera. Sí, y yo quisiera saber cómo es posible que un niño de 12 años sepa de esas cosas. Este es el primer dibujo, dice, mi papá ama el azúcar, siempre la respira por la nariz. Ay, doctora, es que son niños. O sea, lo ha de haber visto en el internet, en las películas. Y el otro dibujo dice, cuando yo crezca, quiero ser como mi mamá. Y estás bailando en el tubo. Yo no sé de dónde sacó eso, doctora. Yo no sé por qué mi hijo está dibujando eso. Yo nunca había visto ese dibujo. Bueno, de algún sitio lo tuvo que haber visto. ¿Cómo él va a imaginarse eso? Y tú no tenías que decirle a mi hijo que dibujara eso. Bueno, eso fue lo que me enseñó. De seguro tú le dijiste que dibujara eso. Yo estoy preocupado de qué es lo que le están enseñando y al parecer eso es lo que le está viendo. Nosotros no le estamos enseñando eso. Mercedes, ¿en qué trabajas tú? Soy una bailarina exótica, doctora. Entonces el niño está viendo o sabe que tú bailas... Pues ha de haber escuchado. En el tubo. O algo, pero no, yo nunca lo he llevado, él nunca me ha visto. ¿Y cómo entonces él sabe eso? Pero algo sabe. Y sabe como hay gente con dinerito y todos tienen billetitos en la mano. Doctora, pero es que él tiene 12 años. O sea, los niños de ahora de 12 años, ellos escuchan cosas. Y el azúquitar en la nariz. Pues no sé por qué puso eso, doctora. A mí me parece que eso es algo como de drogas. Yo no sé por qué puso eso, pero es obvio, dice mi papá. Obvio que es el padre de ellos. Negativo. Mi padre nunca ha sido un drogadicto. Y cuando un niño se comporta de ciertas maneras, el que lo ignora está causando la desgracia de esa criatura. Regresamos enseguida. Y el niño me ve con morbo. El niño me ha mordido, doctora, en el cuello. ¡Niño, falta de respeto! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Alejandro tiene 18 años de edad y tiene un hijo de dos años, del cual él tiene la custodia. Él está aquí hoy demandando a la madre biológica de su medio hermano, que tiene 12 años de edad, y extiendo la custodia de su hermanito. Hace un año muere el padre, y el niño de 12 años, el medio hermano, va a vivir con su madre biológica, que asumo tiene una pareja. ¿Verdad? Claro que sí, doctora. Ok. El niño lleva un año viviendo, se ha desvinculado un poco de su hermano, pero ahora tuvieron una oportunidad de visitarse, de verse, y este que lo conoce, le dice, papo, píntame algo de cómo está la cosa en tu casa, en tu nueva casa, cómo te va, qué sé yo. Y el niño de 12 años le hace dos pinturas a este, que son sumamente preocupantes, porque son tan claras en lo que expresan, que yo que no soy psicóloga, digo, bueno, pues aquí hay algo. Este niño está expuesto a algo que no está bien. Este está preocupado, quiere la custodia de su medio hermano. ¿Cómo responde, Mercedes? ¿Por qué estuviste separada de tu hijo tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Doctora, lo que pasó fue, a los 15 años, me tuve que meter con un hombre de 40 años. Obvio, no fue porque yo quise. Lo que pasó, él le pagó a mis padres para poder tener relaciones sexuales conmigo. Yo fui forzada a tener relaciones con él, de ahí me embaracé. Ese niño me daba asco, yo no soportaba estar embarazada, yo no lo quería. Yo odiaba el embarazo, yo odiaba al bebé que iba dentro de mí, yo no lo quería. Lo que pasó fue que cuando él se enteró que yo ya iba a dar a luz, él le pagó a mis padres para que me quitaran a mi hijo y se lo dieran a él. Él prefirió criarlo, y es por eso, y a mí no me dejaba verlo, es por eso que yo no pude estar en la vida de él. Y después de, mi primera vez que yo lo conocí fue a los 5 años, que él me dejó mirarlo. Yo lo visitaba de vez en cuando, cuando él me dejaba, solamente me daba como unas 2, 3 horas para poder estar junto a mi hijo, y ya después de ahí me empecé a encariñar. Y ahora pues que falleció, fue cuando él se tuvo que venir conmigo. Yo lo estoy criando. ¿Qué hiciste toda tu vida durante todo ese tiempo? ¿Te dedicaste a ser stripper? ¿Qué más? Sí, he sido stripper solamente, doctora. ¿Y tienes a una pareja que hace qué? ¿A qué se dedica tu pareja? Él es pintor. ¿De brocha gorda? Sí. ¿De casas? Carpintero, sí. Ah, pinta casas. ¿Y qué piensas de su hermano, del hermano de tu...? Él es medio raro, doctora. Yo lo quiero, yo lo que estoy pidiendo aquí es una restraining order. Yo lo quiero alejarte. Él, yo no quiero a mi hijo cerca de él. ¿Por qué? ¿Por qué él es raro? Es muy raro para mí. ¿Raro por qué? ¿Qué tiene de raro él? Bueno, eso ni siquiera es mi problema. Mi problema puede ser raro lo que tú quieras, haz con tus nalgas lo que se te dé la gana. ¿Pero cómo tú puedes con decirle raro a él? ¿Tú te has mirado en un espejo alguna vez tú? Sí, doctora, yo no soy rara. ¿Tú eres rarísima? Es normal. Es normal. Siendo stripper es normal. Ah, o sea que ser stripper es normal. Sí, es normal. Es un trabajo. Es un trabajo profesional. Es lo que yo hago. No es de los mejores, ¿eh? Puede no ser de los mejores, pero es lo que usted piensa. Es un trabajo, pero no creo que es de los mejores. Pero es así como yo hago mi dinero. Especialmente para tener hijos y eso. Sí, doctora, pero yo no tenía a mi hijo en eso. Mi hijo nunca me ha visto hacer eso. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandada. Yo no sé, y la gente tiene problemas con el aborto. Yo no entiendo por qué tienen tantos problemas con el aborto los seres humanos. Buenas tardes, doctora. Con toda la sinceridad. Porque ustedes consideran que esto es madre. ¿Cómo se llama usted? Omar. ¿Y usted quién es, Omar? Yo soy el papá del hijo. ¿Cómo que el papá del hijo? ¿De qué hijo? El papá del hijo. Él me dice papá. Fíjese qué. Ah, ¿él te dice papá? Así es. Hace cuenta que es mío. Oh. O sea, que tú eres el tipo que tiene el problema del azúcar. ¿Quieres el azúcar baja? Así es, señora. Fíjese que sí, una noche de locura. Sí, el chamaco me salió a las 3 de la mañana. Resultó que me estaba echando un pericaso. Pero pues así, fíjese que el chamaco, sí, le expliqué que era azúcar que se me cayó por la mesa. Bueno, a ver, entonces, el dibujito este claramente tiene que ver con el pericaso que te diste a las 3 de la mañana. Pues ya sabe, después de una buena... Claro. ...al cafecito le hace falta azúcar, ¿no? Azúcar. No, pues... Sí, el otro dibujito, y el otro dibujito, ¿cómo el niño sabe esto? Pues fíjese que el niño vino a contarme que tenía una muchachita que le gustaba y que le daba vergüenza. Ajá. Y entonces le digo, mi niño, mire, aquí le va un billetito de 5, aquí le va un dulce. Ay, todavía que le da vergüenza. ¿Sabe qué? Anímese, vamos a ponerse las pilas, chamaco. Y yo con mis amistades... Ajá. ...donde trabaja la mamá... Sí. ...pues vamos, me lo llevo. Y mire... ...mire cómo mueve las nalgas su mamá para mantenerlo. Y resultó que al chamaco le encantan las... ...vete de... ...vete de... ...vete de... ¿Cómo si ya sabes? ¿Cómo lo ponés que se va a dar a mi trabajo? ¿Quién más tiene testigos en este caso? Doctora, yo traje... ¿Tú tienes? Yo traje testigos, doctora. ¡Pásalo! Ay, 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 es... ...pues cómo te llamas tú. No, mire. ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles, doctora. Yo fui contratada por el joven para darle tutoría al niño de 12 años. Y para eso nomás, para que le enseñe. Cállate ya. Ya no quiero saber de ti. Perdóname de nuevo. ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles, doctora. Ok. ¿Y tú eres una tutora de la criatura? De 12 años. Ok. Me contrató el joven. Ok. Porque el niño iba muy mal en el colegio. Ok. Mi primer día en la casa de la señora fue una experiencia, doctora, inacectable. Fui tal cual como estoy y el niño me ve con morbo. Escucha, déjame hacer un corto receso. Es obvio que aquí tenemos un problema grave. Definitivamente. Con esta criatura. Después del receso me explicas qué fue lo que pasó con el niño. Bueno, regresamos después de este corto receso. No se vayan, por favor. ¿Tu mamá te da el... Exacto. No, ¿tú le estás dando el seno a él ahora? Sí, doctora, es normal. Yo cuando, cuando de bebé a él yo no lo pude amamantar. Entonces lo vas a amamantar ahora. Sí. A los dos. Es algo que nos acerca. Caso cerrado. Caso cerrado. Alejandro demanda a la madre de su medio hermano que tiene 12 años de edad y exige la custodia de este niño. Ok. Aquí está una maestra que este chico empleó para que ayudara al niño en sus estudios porque estaba flojo. La maestra explica que desde que llegó a la casa de la madre el niño de 12 años la miró con morbo, con deseo un niño de 12 años. Correcto, doctora. Ok. ¿Qué más te ocurrió en esa cita con ese niño? Mi segunda visita a la casa de la señora. Como vi que sentí que estaba como descotada, me fui con un suete cuello alto. Ok. Transcurrió el horario de clase. Cuando me fui, me despedí del chico, el niño me ha mordido, doctora, en el cuello. Ok. Y me ha dado una nalgada. Se lo dije a la madre y al supuesto padre y ellos lo que hicieron fue reírse. En mi cara... ¿Pues que quiero que le dé una nalgada a un hombre? ¿Cómo lo que le gusta el chico? ¿Le gusta la c***? Es normal, es normal. No es. No lo estás educando. Un niño mira algo y se le antoja. No lo estás educando. ¿Qué más tienes ahí? Acá le traigo una evidencia que encontré en los cuadernos del niño. Ok. Están chismosas y no c*** para eso. Déjame, tiche. Definitivo. Ustedes no son buenos padres. Y también mira cómo te vistes. ¿Cómo te vistes? Toda provocativa. Te pagamos para enseñarnos, no para andar de petiche. No son buenos padres, doctora. No c*** chismosos. Ok. Póngame esto, señor director. Este fue lo último que encontraste en... En los cuadernos del niño. Del niño. Ok. ¿El chiquillo vino? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a pasarlo, por favor, con la doctora Guisha Meñéndez. ¿Qué te pasa? Niño, falta de respeto. No le estés gritando a mi hijo. ¿Qué te pasa? ¿Pero ves? ¿Pero no le estés gritando a mi hijo? Es mi hijo. ¿Pero no le estés gritando a mi hijo? Es mi hijo. Es un falta de respeto. No le he tenido que haber gritado. Es un falta de respeto. No le estés gritando. Es un falta de respeto. No le estés gritando. ¡Cállase, todo el mundo! Sí, pero a muchos hombres, a muchas mujeres les gustan las mujeres también, pero no andan por ahí dándole golpes. Así es como el padre mío. ¿Qué padre? ¿Este no es tu padre? Claro que sí soy. No, este señor está... Sí, porque lo estás criando. Está con tu mamá, pero él no es nada tuyo. Cualquier ejemplo a ti te viene bien. Este es mi chamaco, diga lo que diga. ¿A ti te viene cualquier ejemplo bien? Porque si te viene bien cualquier ejemplo, yo te puedo enseñar unos cuantos buenos ejemplos. Siéntate ahí. ¿Y tu hermano? ¿Te da el mismo ejemplo? No. Mi padre, el padrastro, me está enseñando cómo ser el macho alfa de la casa. ¿Qué macho alfa de qué? ¿Tú crees que eso te va a hacer a ti un macho? Eso te va a hacer un bestia. Te van a odiar. Este hombre desde que entró aquí abrió la boca, lo único que hizo fue molestarme a mí. Y levante la mano del público a la gente que le molestó también. A todo el mundo le m***en. Porque es... Toda la gente es chismosa. Es un chuma, un cheo, un asqueroso. Ellos no saben. No piensa en nada, no tiene valores de nada. Nada. ¿Usted qué sabe, doctora? Ese comportamiento no es bonito, es asqueroso. Te va a buscar problemas en la vida. No le hagas caso, niño. Ahora, por favor, yo quiero que tú me expliques algo. Oye, ¿quién es esta persona en esta foto que tú hiciste? ¿Quién es esta y quién es esta? Es mi mamá. ¿Ella es tu mamá? ¿Y esta también es tu mamá? Entonces tú... Toda... Tu mamá con diferentes colores de pelo. Esa es tu mamá. Esa eres tú. Sí, doctora. ¿Y tú le haces eso a tu mamá? Ella te da ahora de grande y te da lo que no te dio de chiquito y tu mamá te da el... Exacto. No, tú le estás dando el seno a él ahora. Sí, doctora, es normal. Yo cuando... cuando de bebé a él, yo no lo pude amamantar. Entonces lo vas a amamantar ahora. Sí, es algo que nos acerca. Yo tengo que enseñarle el amor de madre que no le pude enseñar de bebé cuando nació. Tú sabes a los 12 años que todavía está bien. Yo lo sé que tú lo sabes. ¿Dónde está la leche materna? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Soy su madre, doctora, porque yo lo puedo creer como yo quiera. Usted ni nadie me puede decir cómo yo puedo creer a mi hijo. Él es mi hijo. Yo lo parí. Dímelo. Dímelo que tú lo sabes. Sí, lo sé. Lo sabes. ¿Y por qué lo haces? Porque así es como el padre de otro amigo me enseñó. Pero uno tiene que aprender en la vida que uno no le hace caso a cualquiera simplemente porque tiene un título. Aquí los títulos se consiguen de cualquier manera. Aquí hay gente que son madres y dicen, esto es madre porque parí. Eso no es el madre. Él dice que es tu padrastro, pero no te enseña nada bueno. Eso no es el padrastro. Así es como se tienen que crear a los hombres, doctora. Muchachitos c******, doctora. Pásame al detective, por favor. Doctora, aquí hay una cantidad de problemas, pero bien serios, porque desde el principio estamos viendo que este muchachito lo que tiene es una confusión tremenda. Fíjese que cuando usted lo presiona, de él sale el poder reconocer lo que está bien y lo que está mal, pero en su ambiente le están enseñando todo lo contrario a lo que tienen que enseñarle a este muchacho. Están criando a una persona que eventualmente va a ser un criminal. Usted le dice a eso mala educación, yo le digo a eso un crimen. ¿Un crimen? Para mí eso yo le digo abuso, yo le digo a eso negligencia, yo lo digo corrupción de hijos, corrupción de conciencia, de valores, de moral, perversión. Es mi hijo, yo no puedo creer Yo le digo a eso. Y hay que oír esto. Es mi hijo, yo lo creo como yo quiera. ¿Causa improbable para detener aquí a estas personas por abuso infantil? Claramente, abuso infantil. No hace falta hacerle una entrevista profunda a este menor porque puede haber otros cargos mayores. Pero ¿cómo? ¿A que hay una entrevista clara y contendente? Yo soy la mamá de él. Yo no puedo creerlo como yo quiera. Admisión de que esta mujer le da los senos al hijo. Admisión de que éste vuele frente a él de noche, cuando se emperica, cuando tiene que beber. Admisión de que lo enseñan a abusar a las mujeres, a faltarle el respeto. No es abuso, doctora. Aquí hay abuso sexual y negligencia de esta criatura. Eres una chismosa. Por favor. Vamos a detener a estos puercos. Así es. Porque es que no podemos dejar que este ejemplo siga andando y la gente se crea que esto es normal. Te concedo la demanda que estás viviendo con tu hermano de ahora en adelante, pobrecito. ¿Pero cómo, doctora? Es mi hijo. Y ellos van presos. Es mi hijo. Y voy a dar una recomendación en corte de que nunca, jamás tengan tu custodia, ¿ok? No vuelvas a tocar a las mujeres inapropiadamente. No lo hagas. Siempre acuérdate de tu esposa y de tus hijas, ¿ok? He dicho, caso cerrado. Señora Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. Una persona correcta, íntegra, pulcra... Mentí, ¿cuándo yo mentí? De valores familiares... ¿Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella? Gracias. Gracias.